Hola y bienvenidos a otro video para el canal, ya estamos en esa época gente, hemos llegado a octubre y con octubre se vienen eventos, se vienen historias, se viene toda esta temática de terror que a mi me encanta y quiero empezar a celebrar esto de una forma distinta, de una manera que nos va a sacar un poco de la rutina de mi canal y el video del día de hoy es exactamente eso, es algo totalmente distinto, si se espera en un vlog de Pokémon GO lo siento pero el día de hoy hay otra cosa, hoy vamos a hablar y contar acerca de las entradas de la Pokédex más tenebrosas y terroríficas de todas en otras palabras nos vamos a meter en el mundo Pokémon para investigar cuáles de estos simpáticos amigos no son tan bonitos como uno creería normalmente así que sin más demora, empecemos con el video y como no empezar con uno de los Pokémon fantasmas más queridos de todos estoy hablando de Gengar a lo largo de los juegos de Pokémon, Gengar siempre ha sido apreciado por su diseño y carisma lo que poca gente sabe es lo tétrico que es este Pokémon dentro de una de sus descripciones de Pokédex se dice que sale de la obscuridad para robarle el alma a los que se pierden en las montañas como si fuera poco, también se hace referencia a que acecha en las esquinas oscuras a la espera de una oportunidad para arrebatar la vida de su presa en otras palabras, Gengar está en la esquina de tu pieza esperando lo que tú piensas que es una sombra en la noche podría ser claramente un Gengar esperando el momento adecuado para robarte el alma vamos a continuar con lo que podría ser el dúo de Pokémon más macabros en toda la saga estoy hablando de Drowsy e Hypno no es una sorpresa escuchar que estos dos Pokémon se alimentan de los sueños de la gente pero qué me dirías si la Pokédex dice que Drowsy recuerda todos los sueños que come para él, los sueños de los niños saben mejor bastante aterrador, ¿verdad? pero... ¿esto cambiará cuando evoluciona? pues lamento decirles que sólo se hace peor según la Pokédex, cuando Hypno está muy hambriento duerme a los humanos que se encuentra para poder devorar sus sueños lleva un péndulo en la mano y hay registros que alguna vez hizo desaparecer a un niño que había hipnotizado así que no solamente devoran sueños sino que probablemente estén esperando en la esquina de la calle para llevarse a alguien cuando esté desprevenido vamos ahora con un Pokémon muy peculiar con un origen bastante aterrador estoy hablando de Banette se establece en la Pokédex que Banette era un muñeco de felpa al que tiraron a la basura y que fue un hechizo el que hizo que el relleno de este muñeco de felpa olvidado y abandonado pasara a ser Banette si este Pokémon abriera la boca se quedaría sin la energía que lo trajo a la vida así que está condenado a vagar por el mundo sin poder comunicarse por miedo a volver a ser el pequeño muñeco de felpa abandonado que alguna vez fue el siguiente es un Pokémon bastante olvidado pero su historia no tiene nada que la haga fácil de olvidar y estamos hablando de Cacturn en la Pokédex se nos dice que si te adentras a un desierto por la noche Cacturn te seguirá junto a varios de los suyos este Pokémon espera paciente a que el viajero se canse y no pueda continuar más vencido por el cansancio es ahí donde Cacturn ataca su medio es el desierto por la noche se vuelve activo y sale a buscar a presas agotadas por el calor en otras palabras si alguna vez vas de excursión al desierto y sientes que alguien te está observando mejor ten cuidado que Cacturn está esperando el mejor momento para poder atacar y para terminar vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de un Pokémon de cuarta generación que merece totalmente estar aquí estoy hablando de Drifloon este Pokémon Globo es mucho más macabro de lo que parece en la Pokédex se nos dice que es como un hito de guía para las almas los niños que sostienen a Drifloon a veces desaparecen sin dejar rastro alguno en otras palabras es un Pokémon disfrazado de Globo un símbolo amistoso y de confianza para los niños por lo tanto es muy fácil que estos caigan en su trampa sigan a Drifloon y nunca más regresen bueno y eso es todo sé que es cortito pero la verdad es que me toma mucho tiempo hacerlo mucho más que un video mío normal puede ser porque estoy fuera de práctica para hacer estas cosas pero me toma bastante esfuerzo hacer este video aunque sea bastante corto a mí me encanta hacer esta clase de videos investigar en el lore de Pokémon investigar un poquito más meterme un poquito más en el mundo de estas asombrosas criaturas y descubrir estas curiosas cosas que vale a veces incluso impresionan que un juego aparentemente para niños tenga criaturas de este estilo pero nada eso espero que les haya gustado por favor soy nuevo en este género he hecho muy poco video de este género así que por favor dejen críticas constructivas nada se hace bien al principio pero por lo menos le puse bastante empeño ya veo que al final a nadie le gusta y estoy aquí haciendo el tonto pero bueno espero que les haya gustado y si es así por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO chao gente los quiero